¡Suscríbete al canal! 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 Este, aquí al lado, y mientras vamos a poner Otras cuantas aquí, que se vayan haciendo Venga, los vamos a hacer de dos en dos Venga, queso, queso Eh... Aquí, tomate, tomate Lechuga, lechuga Y dos panes ¡No! ¡El pan que te lo he puesto! ¡Pero! ¡Será posible! ¡Deja de tocar mis cosas! ¿Verdad, chicos? ¿Que la gente que se pone A trolear? ¿Es algo que Me enciende de una manera? Venga, otra hecha ¡Hala! ¡Me estoy forrando! Venga, ahora ponemos Otra hamburguesa por aquí Otra de queso, otra de tomate Otra de lechuga Cerramos por aquí Y entregamos ¡Eh! ¡El pan! ¡Que te dejas el pan! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué el pan no va? ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Venga, va! ¡La siguiente! ¡Otra entera! ¡Hey! ¡Ha venido alguien a hablarme! ¡I'm the manager! ¡I'm the employer! ¡Cool! Yo solo quiero trabajar para hacerme rico Dice Yo soy el dueño de esto y del colegio Pues me parece muy bien Pero déjame trabajar, anda Por favor, que me estás molestando, ¿eh? Venga, nice to meet you Sí, encantado de conocerte Pero yo quiero trabajar, ¿eh? Yo estoy aquí para trabajar No para hacer derraciones públicas Eso, eso, venga, let's go Ay, me podría haber quejado De mi compañero de trabajo Pero bueno Chicos, ¿soy yo? Estas hamburguesas tienen muy buena pinta Yo creo que es que tengo hambre, ¿eh? Chicos A ver si soy capaz de pillar la hamburguesa Ahí está, venga Madre mía, la de hamburguesas que llevo ya hechas, ¿eh? Me tengo que estar forrando Hola, ¿hay alguien español? Sí Sí, Joselete Yo soy español ¿Trabajas aquí? Hola Venga, hay que trabajar, ¿eh? Aquí se viene a trabajar Me llamo José Yo me llamo Kepu Encantado de conocerte Ya Ahora es porque, venga Lo pone en tu nombre Mira, chicos Voy a hacer dos hamburguesas más Y yo creo que ya se va a terminar mi día de trabajo, ¿eh? Porque estoy ya reventado de hacer hamburguesas Yo no sé cuántas llevaré Pero me tengo que estar forrando A ver, ¿qué dice? Manda sol y, please Eres buena gente No, yo soy malísimo Soy malísimo Ahora se lo voy a decir Que yo soy muy malo Soy muy mala persona ¿Qué dices? Yo soy malísima persona ¿Quieres que te mande Soli Aunque sea una mala persona? Pero te acabo de conocer Y ya eres mi amigo Soy tan malo Que un día en un kiosco Robé unos caramelos Y me busca la policía Por ello ¿Todavía quieres ser mi amigo? Chicos, es que la cara que tengo Un segundo, ahora vuelvo Ya no quieres ser mi amigo Venga, anda Anda, adiós ¿Qué no quieres ser mi amigo? Vale, ¿hemos trabajado? Ah, que tenía que trabajar como... No Cambio completo, recoger Vale, hemos ganado aquí dinero Empleado de cocina ¿No? Ah, vale, que donde tenía que trabajar era... Ah, no, vale, vale ¿Eh? Haga clic en un cliente para tomar su pedido ¿Vale? Eh... Añadir elemento Quiero este Confirmar Ah, qué chulo Wow, lo que quiere esto Madre mía Venga, sí, yo te tomo Añadir elemento Quiere una normal Luego quiere una completa Luego otra normal Luego una con queso Y una de patatas fritas Confirmar Chicos, este trabajo me gusta más, eh Añadir elemento Dos normales Venga, súper rápido Confirmar Madre mía, chicos Cómo he despachado aquí a la gente en un momento, eh Eso sí, me tengo que estar forrando Dame mi dinero, eh Que estoy aquí trabajando un montón Venga, dinero ganado 58 Recoger Madre mía Vale, venga, vamos a ir a mi coche Nos vamos a despedir de José A ver si José está por aquí José, ¿estás por aquí? Sí Me tengo que ir Hermano Ha sido un auténtico placer Camarada Nos vemos en esta vida O en la próxima Chao, pescado Venga, va Vamos a entregar la misión A ver Eh, ¿para dónde era? Era para allí, creo, ¿no? Era allí, en el parque Donde se entregaba la misión Madre mía Si es que este coche va a pedales Eh, hay un stop Hay un stop Miramos No viene nadie Todavía me sigue pidiendo Soli Madre mía Venga, va Vamos a par... Pero si es que va para atrás este coche Venga, va Vamos a aparcar aquí Venga Venga aquí Freno de mano Madre mía Como tiras freno de mano, eh Venga, va Uh, pero si Voy más rápido corriendo que en el coche, chicos Venga, va Tú, dame dinero Venga Eh Trabajé un turno Sí, venga Aceptar recompensas Madre mía 800 me da Venga, va ¿Me da más misiones? Vale, ya no me da más misiones Pues, madre mía Jack, el cochazo que lleva, eh Pues yo creo que voy a ir al supermercado Sí, voy a pillar Espera Joselete, de verdad Que es que no puedo, no puedo Tengo una vida muy ajetreada Venga Freno de mano Vamos a comprar algo para cenar Y voy a ir a mi apartamento Voy a cenar Y me voy a ir A la cama Sí Venga Vamos a pillar algo para cenar así bueno A ver si hay algo de bacon por aquí Uh, por aquí hay Uh Uh ¿Esto qué es? Esto tiene buena pinta ¡Oh! ¡Tocido! Comprar 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 Vale ¿Y esto qué es? Filete Comprar Vale Vamos a pillar unos huevos también Un poquito de bloque de tener Una vaca food Sí, comprar Y ya está Esto que son hamburguesas Ah, unas patatas Sí, hombre Comprar Vamos a comprar Patatas Estos serán cereales Arroz Vale, sí, comprar Vale, chicos Yo creo que ya tengo suficiente ¿Cuánto dinero tengo? Es que no sé dónde está mi dinero Aquí, inventari Vale Tengo aquí un ¡Oh, tocino! Pero no sé cuánto dinero tengo, chicos Venga, va Vamos a ir a mi casa Comprar, construir o importar una casa primero Tengo que ¿En serio tengo que ir a comprarme una casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Cómo me compro una casa? ¿Y cómo sé cuánto dinero tengo, chicos? Ah, justo Tras, está aquí abajo, chicos Madre mía, chicos Soy más tonto Venga ¡Eh! Bájate de mi coche No, Joselete ¿Pero qué hace? De verdad, eh Me está acosando, Joselete Vamos a ir a la zona de casas Que no sé dónde está, chicos Vale, chicos Creo que esto Va a ser mi nuevo piso A ver si puedo comprarme uno Pero yo quiero uno de los de arriba del todo, eh A mí no me vengas con tonterías Uno de abajo Venga, quiero este Forzale ¿Por cuánto? No, no Yo no quiero picar la puerta Quiero comprar ¿250 euros al día? Sí O sea, dólares Perfecto Reclamación Ya es mío Venga, ahora cierro Cierro porque me está persiguiendo Me está persiguiendo José O sea, mi casa es esto, ¿no? Madre mía, chicos A ver ¿Puedo comprar cosas? Vale Pero aquí puedo pintar cosas Ah, vale El baño El baño Puede ser El suelo Negro Sí, sí Y las paredes en azul así Azul este que duele El azul verdoso este Vale Aquí, por ejemplo Puedo en la habitación 1 La pared De color naranja Machillón Sí Y el suelo De un color Chicos Negro Lo que no sé dónde se compran cosas Pues bueno, chicos Yo con esta cara de sospechoso Voy a ir dejando el vídeo La verdad es que me ha gustado mucho el mapa Tiene muchas cosas que hacer Así que Si le dais mucho apoyo Muchos likes y muchas cosas Que sí, Joselete Espérate, espérate Que voy a terminar de grabar el vídeo Y ahora hablo contigo Que eso, chicos Que si os ha gustado Pues Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Y eso Y lo vuelvo a subir Que te adoro un montón de gracias A los miembros del Caputablero Que cada vez somos más Y me estáis apoyando un montón Espero que este vídeo os haya gustado Por lo menos, por lo menos, por lo menos Tanto como a mí Si os ha gustado Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos ¡Chao, pescao!